Gombalgo Anima te presenta Bien, hoy es navidad y los va a dar regalos Guaaaaaau, ya que abrir los regalos Que bueno Gombal y Darwin, pero no abran los regalos de navidad Antes los vayamos a comprar el árbol de navidad Y vamos a comprar un árbol de navidad Bien, vamonos a comprar el árbol de navidad Darwin mientras se va vamonos a Starbucks Ja 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 ja, vamos a Starbucks Gombal Fuera Gombal Darwin, siempre se tardan de pedir los cafés de Starbucks Y parte deberían de estarar en la casa Así don a policía, te vamos a empujar y cambiar de voz Ay, 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 ay ¡Pinche árbol de Navidad! Bien, ya arruinamos el árbol de Navidad. Oh no, oh no, va a venir Anaís, mamá, a papá y Pablo que destruimos. Hola, Gombal y Darwin, ya los regresamos. ¿Qué? ¿Qué pasó árbol Gombal y Darwin? Es que destruimos el árbol de Navidad. Gombal y Darwin están castigados por 40, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70 años por destruir el árbol de Navidad. Vayan a su cuarto los dos. ¡Gombal y Darwin! ¡Gombal y Darwin! ¡Gombal y Darwin!